Y el magistral Paquito se descuelga con el balón pegado a los pies. Es con un codazo con el que Paco se deshace de su adversario y encarga la condena. ¡Prepara el disparo! ¡Brutal! La entrada del potro Domínguez, eso tiene que ser penalti. Brillante la entrada del potro. Sea cual sea el partido que veas, la diversidad enriquece la democracia. Confronta tus ideas y respeta las razones de los otros. Así tendrás una opinión informada y no quedarás fuera de la jugada. Democracia es con B de diálogo. Instituto Federal Electoral, IFE. Instituto Federal Electoral, IFE.